No, 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 no sé si no sabe ¡Vamos! ¡Vámonos! Hola chicos, soy Karina y estoy súper contenta Estoy muy feliz porque Porque hoy estoy con vosotros aquí de chico Mis amortitos preciosos Los que más quiero en este mundo Muy pronto, nos mudamos a una nueva casa Que vais a flipar Y como ya sabéis, yo cada vez que me mudo Siempre tengo un dormitorio diferente Y este dormitorio ahora mismo para la nueva cosa No, 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 no No, no, negativo Así que me tengo que ir a comprar decoración para mi dormitorio Pero ya sabéis que yo no puedo ir a una tienda normal Con una persona a comprar Me voy con los ojos tapantes Entonces mis amortitos preciosos El reto consiste en que tengo que estar 24 horas Eligiendo mis muebles, mi decoración para mi nuevo dormitorio A ciegas, sin ver Tengo miedo Así que si queréis ver esta experiencia con mi dos Pasar, vamos Adelante Un momentito que antes de que empezar ese super reto Están con contar una super noticia Venid conmigo Amortitos, ya mañana por fin podéis conseguir nuestro nuevo libro Un plan top secret Es el sexto, o sea, el sexto libro O sea, flipar Que este libro viene con regalo Estas super pegatinas en nuestra tienda online Es en el único sitio que lo podéis conseguir Con estas pegatinas exclusivas de Karim y Marina Aparte viene dedicado y firmado con vuestro nombre Si queréis conseguir tal cual que así En la cajita de descripción os dejo el link para que podáis entrar en la tienda online y conseguirlo Y aparte también tenemos un nuevo pack Que viene con una camiseta Con las pegatinas, dedicado, firmado Con un nuevo guión de cosas Así que si lo queréis conseguir Si lo queréis conseguir Porque vais a flipar Yo sé que os gusta a vosotros mucho En la cajita de descripción está el link Ya sabéis, amores www.karimimarina.com O .es Y amortitos, mientras que mi papi hace las cajas de la casa Porque a mí esa parte no me gusta Me voy a comprar la decoración Para mi nuevo dormitorio Y nos curramos con los ojos ¿Qué haces aquí todavía? ¿Qué haces? No Esto es el antipaz que me voy a poner Que vergüenza Pero no pasa nada Todo es para vosotros Amores Bueno ya hemos llegado Estamos en el Ikea Donde Karina va a elegir a ciega Su nueva decoración Y Karina entre la mascarilla y el antipaz Está precioso Venga, vamos Yo te guío, yo te guío Ay, no, no, yo de aquí no salgo Vamos Otra vuelta más Otra más Otra más Ahora ya Para adelante Para adelante Karina Venga Aquí ni le parece la niña pequeña No hemos llegado todavía Ya quiere hacer pipí Ya tiene hambre ¿Algo más? ¿Algo más? Karina Karina se va a estampar Ya estamos dentro del Ikea Ahora lo que vamos a hacer es comer Porque tengo hambre Antes de empezar a comprar Tengo que comer Entonces ¿Me elegís vosotros la comida? ¿Qué hacéis chicos? Pues si tengo hambre Ya voy Te estoy preparando un manjar ¿Un qué? Un manjar ¿Eso qué es? Eso es lo que más te gusta del mundo ¿Qué? ¿Con chocolate y todo? Sí, chocolate Espérate, espérate ¿Te vas a enterar? Que bien Y aún va a haber por cierto Un de comer No, no ¿Cómo lo vas a cupir? Imposible Porque no me gusta Si no hay una cosa Que te guste más que esto En el mundo ¿Pero sabes que me gusta O lo estás haciendo de broma? No, no Yo sé las cosas que te gustan Tú tienes que pasar Sin ver Todo el día Yo las cosas que te gustan Las sé Ya voy Me va a deshacer el maquillaje Tú no te preocupes Vas a ver Qué bien huele esto Está exquisito todo Exquisito, ¿no? Oye, pero dámelo ya Ya voy Vamos Vamos Vas a ver Qué bien huele Primero huelelo Pero espérate Lo primero huelelo No, no, no Te lo doy yo No, huelelo De la mano Que no, de la mano No, que está pinchado Ah, vale Ok Karina, huelelo Huelelo Pero no has dicho que te miedo, ¿no? A ver, Karina ¿Cómo huele? ¿Huele bien o no? Huele a pan No, huele bien A ver Te voy a dar un poquito Pero tú no te muevas, ¿vale? Para que veas un poquito de nada ¿Qué tal? A la boca Una Un trocito Un trocito, chicos Venga Una Una Otra Más chicas, más chicas. ¡Más chicas! ¡Qué más chicas! Y ya está ya, come con las manos, a ver lo que te encuentras. Cuidado que esto es como la edad media, lo que comían en las cuevas, los cavernícolas, por eso tienen en el plato. Así que cuidado. Eso sí, ¿no? Eso sí, no, come. Bueno, vamos a comer rápido que tenemos que elegir todos los muebles. Pero bueno, qué buena esa cara. Me voy a gustar. No te cargas ahora. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por dónde voy? Tú para adelante, va bien. Para adelante. Sería bueno. Espera, espera, espera. Espera, Karina. Espérate, espérate, para. Ahora. Anda, anda. Ahora, ahora sin miedo, sin miedo. Sin miedo. Qué bien, sin miedo, sin miedo. No, 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 suelta, Karina. Ahí, ahí. Ay, a mí no me gusta. La seguridad, la seguridad, perdona, perdona. Bueno, Karina, vamos a elegir el sofá, ¿vale? Tu madre te guía. A mí. Mila, guía a la otra. Que estoy contigo. Despacito. Despacito. Karina, no veas qué vergüenza, te está mirando tu Cristo. Me da igual. Espera. ¡Qué hombre! Y ahora, ¿dónde sale aquí el sofá? ¿Qué es? ¿Qué se va a ser? Dándole a mi mamá. No sé por qué tiene el tacto específico de abuelo. ¿Qué te sacas? Ya, este es el abuelo que tengo yo. Ajá. ¿Te gusta? Que no se. Este me gusta. No, yo quiero este. Vale. ¡Madre! 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 ¡Mierda! 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 ¿Al final este mejor o no? Este está más cómodo. ¿Pero qué color es? No, no sé. Este me gusta. Exacto, pero ¿qué color es? Como beige blanco. Bueno, me gusta. Este lo quiero yo. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. ¡Quilipan! Quiero el clipan. Todo el resto para atrás te sientas, resto, 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 resto para atrás. Te mato. Pues no os hablo. Venga, es el baile de la elección. Qué incómodo es esto. Mila ahí con su libro. Sí, con mantita. Con su manta y la chimenea. Ahí va. Que nadie la moleste. Eso es. Veis la donde está Karina. Está ahí metida. Karina, sal de ahí. Que te veo. José, José. Esto me gusta. Hay un sofá. Siéntate ahí. Ese es muy cómodo. Este no me gusta. Uy, cuido que se parte. Karina, elige tu escritorio. No, esta sí es muy incómoda, eh. Pero el escritorio, ¿qué te parece? El escritorio es muy blanco, ¿no? No. Gris. Me encanta como adivino los colores por el tacto. O sea, eso es un don especial que tiene. Este me gusta. Este? Esto sí, ¿no? Ya se mueve mucho, mira. Este está guapo, negro. Este es, esto es madera. Y esta me gusta. Sí? Tiene que comprar ponderón. Así le quiero tomar esa entonces a esta. Uy, sí, esta. Pues bailecito. Es rosa. ¿En serio? Sí, sí. Me encanta. Bailecito. Venga, ahora vas a probar las camas, ¿vale? Delante tienes una. Próbala. ¿Qué tal? Es demasiado dura. Esta es muy pequeña. Esta es la que te has cargado el zapato. Ya la he probado. ¿Y qué tal? No me gusta, es una cama elástica. ¿Y esta? Creo que tiene cosas encima, ¿eh? Uy, no, 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 no. Ah, esta es agua. Uy, esta. Adoro, adoro. Adoro, adoro. Adoro, adoro. Este. El primer. El primer. La flechita no termina nunca, ¿sabes? ¿Qué te pasa, hija? Nada. Te estás mareando. Me estoy mareando. Odio aquí andar con la flechita. Yo no miro muebles, miro la flechita. A Jose, ¿qué pasa? Que le encanta IKEA. La verdad es que sí. Yo estoy aquí disfrutando como si estuviera en un parque de atracciones. Pues igual. Mami. Ooooo. Te cargas. La caber. Hey, ¿qué es? Perfecto, ahorita. ¿No? Sí, claro, aguanta. Vámonos. 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 ¡Falobina! Sácalo. ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Qué sensuola! Se me saca de aquí como me acabo de rear El coco grito de la angula Ya te llego, ya te llego Pero yo te le he frío Cuidado ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira! 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 Carina parece un bicho raro entre la mascarilla Y suelta el peluche Venga, vamos, echa el peluche ahí ¡Venga! De 3 años Claro, pipí, caca, comer, peluche, venga, ¡hombre! No, 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 no ¿Dónde estamos, por cierto? Estamos en la sección de espondras ¡Ah, no! ¡No! ¡Esta! ¡Esta! ¿Seguro? ¡Sí, de peluda! ¡Es, es! ¿Amarilla? Esa es como blanquita, amarilla ¡Aaah! Venga, el baile es de la elección ¡Aaah! ¡Este me encanta cómo vuelte! ¡Ya he llegado a la zona de vela! ¡Mi parte favorita! ¿Dónde vas? ¿Cuántas vas a coger? ¿Más? 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 Sí Las que has cogido son blancas, al lado y rosa A ver cómo huele la rosa ¡Aaah! ¡Me encanta! Esto huele súper bien ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Cómo ve eso? Para tomar el sol Para tomar el sol, perfecto Pero... Que va a tener un jardín potente ¡Ah! Hay que montar el jardín Sí, porque el jardín es 5.000 metros cuadrados ¿Cuánto? 5.000 metros cuadrados, creo ¿Qué jardín? Madre mía, eso no es un jardín, eso es una selva ¡Je! Yo sola puedo Saliendo Saliendo ya del Ikea Terminando Oh yeah, baby Oh yeah Oh yeah ¿Dónde está tu madre, chico? Jajaja 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 ¿Puedo ser? ¿Qué? Ya estamos llegando, ya estamos terminando ¿Ya os vamos? Sabe que son 24 horas Cuando se ha acabado aquí tiene que seguir con eso puesto ¿Qué dice? No, 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 no ¿Tu madre es la típica niña perdida? Busca a su madre, por favor Jajaja 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 Que no se caiga nada No se caiga, eh Aguántame De bañilla, ¿no? Esto Sí, de canela Sí, de bañilla En canela, ¿eh? Jajaja 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 ¿Ya hemos llegado? Ya hemos llegado Jajaja ¿Cuánto me queda para las 24 horas? Ya es de noche, o sea, te queda... Ya te acuestas y te tienes que dormir con eso también Y te tienes que luchar con eso ¿Qué? Tu madre no va a supervivir a todo ¿Qué no? ¿No? ¿No? Además esa chifa no es de una sacada Como ya va tres o cuatro Pues me gustó este Porque estoy chiquitando espuña pues chisaki Jajaja 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 Ahora puedo seguir diciendo hablando Jajaja 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 ¿Esto es un libro? ¡Esto no es un libro! ¿Es una agenda? ¿es una agenda? ¡Esto sí, una agenda! ¿Esto es una agenda? ¿Esto es para ti que es más pequeñita ¿vale? Exacto A ver si te gusta cuando la vea Esta es otra agenda más grande ¿No? Que ponemos lo que pone detrás Es a good day to be happy no es el inglesa no es un buen día para ser feliz esto pero ahora que se rompe las cosas para ser rompe de que no es un hombre que no es un reloj de de arena no se puede en verdad de cultura esto servilletas no sigue adivinando eso no lo van a saber la vida en este para echar agua no eso es para hacer mojitos es cristal de pobres no platos vasos esto es una manta está clarísima la típica planta que ha tejido mi abuela consigue lo en la tienda oficial link en la descripción descubre los packs que acompañan al perfume pack queen pack super queen pack mega queen y pack josé serón disponible sólo en la tienda oficial de cariña marina www.carinemarina.es cariña marina